¡Hola a todos! ¡Alex! ¡Al habla! Estamos en Scrap Mechanic y vamos a hacer un Primeras Impresiones. Antes de empezar a decir que es un juego Early Access, que salió hace un par de días quizá, me mandaron una clave. Y para empezar, como es un Early Access, os recomiendo que esperéis, ¿vale? Esperad por lo menos un tiempo, ya no hasta que salga del Early Access, que quizá es la mejor decisión, pero por lo menos esperad un poco a ver si lo siguen actualizando y todo eso, ¿vale? Para que no lo abandonen. Pero bueno, es un juego de construcción, por lo menos de momento, no hay modo supervivencia ni nada por el estilo, pero bueno, tiene ciertas cosas muy interesantes y tiene potencial, pero de momento es eso, es un juego Early Access, no hay mucho contenido, no hay muchas cosas que hacer de momento, así que esperad, ¿vale? En cuanto a opciones, tenemos lo normal, nada del otro mundo, la verdad, nada súper increíble, pero bueno, al menos tenemos detalles de las cosas que podemos modificar, lo cual siempre es un plus. Pero de nuevo, nada del otro mundo, ¿vale? Si vamos a hacer un nuevo juego, solo podemos jugar en creativo de momento, que es el modo que os voy a enseñar, pero bueno, tiene algo interesante, vamos a cargar el mundo, y es la forma en la que tenemos de construir. Se pueden hacer cosas interesantes, pero, 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 no hay mucho que hacer de momento. Para empezar, por ejemplo, no hay música, o por lo menos yo no escucho nada. Tenemos, en teoría, música y tal, pero no, yo no la escucho, por lo menos. Eso es un coche que fue un defecto, pero bueno, ahora tenemos un coche para enseñaros. Bueno, esto es el, esto es el, el menú y todo eso. Como veis, gráficamente está bien, por lo menos, eh, tiene un apartado artístico decente, y algo diferente a otros juegos del estilo. Pero bueno, no hay nada en el mundo, nada nos va a matar, estamos en creativo, podemos poner los bloques que queramos. Puede ser, eh, para tener en cuenta cuando pongan un modo, algún tipo de supervivencia, que tengamos que recolectar objetos para poder construir y sobrevivir y todo eso, pero de momento, de momento solo podemos construir. Y la verdad es que al menos, lo que es el tema de construcción, es una buena base sobre la que empezar a hacer un juego. De momento no, no es mucho juego, pero bueno. Eh, tenemos este librito, que no, es como una especie de, de guía en el propio juego, lo cual está bien. Eh, más de estos juegos deberían hacer este tipo de cosas, y nos explica, nos explica los controles y todo el rollo, como veis. Y tiene vídeos de cada una de las cosas, nos dice cómo construir un coche, por ejemplo, que ahora haremos uno para que veáis cómo funciona el, el, el rollo. Nos explica un poco lo que hay de momento, la verdad. Y no hay mucho, los tipos de motores, por ejemplo, que hay motor eléctrico y motor de combustión. Los, los triggers, esto que hay, los, los botones, los switch y los sensores de, de, si pasas por al lado y detecta que hay alguien enfrente, se activa, en fin. Se parece a la redstone de Minecraft, entre comillas. Pero la verdad es que no está, no está mal. Con la I abremos el inventario y tenemos, pues esto es todo lo que hay en el juego, eh. Esto que veis aquí es todo lo que tenemos en el juego de momento. Muchas de estas cosas son cosméticas, de momento no tienen ningún tipo de uso, simplemente es para, si queremos construir una casa o algo así, pues podemos decorarla. Pero realmente lo, lo bueno que tiene el juego ahora es hacer vehículos, sobre todo, ¿vale? Y para empezar a hacer un vehículo necesitaremos poner un lift. De estos solo podemos poner uno, ¿lo veis? Si pongo otro, el anterior se quita. Ahora, si queremos recoger un vehículo que está, que está volcado porque nos hemos equivocado o lo que sea, pues tenemos que ir con el lift y lo veis que aparece, pulsad el botón izquierdo. Y, eh, 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 lo veis, le damos y nos aparece la sombrita esta. Y ahora vamos a ponerlo aquí, por ejemplo, para que lo veáis. Y podemos recuperarlo. Lo que vamos a hacer es pasar de este vehículo y vamos a crear uno de cero, pero bueno, que sepáis que si lo volcáis tenéis que ir con el lift y volver a colocarlo. No hay botón para girarlo sin la obligación de poner uno de estos, ¿vale? Una vez que tenemos esto, podemos pulsar arriba y abajo las flechitas para moverlo, para poder construir más tranquilamente. Pero bueno, vamos a empezar haciendo una base sobre la que hacer nuestro vehículo. Vamos a usar el bloque este de barrera, por ejemplo, que es más chachi. Y, como veis, esto es lo que podemos construir. Si pulsamos la Q, cambia y podemos construir hacia arriba. Lo veis, para ir más rápido. Pero bueno, vamos a empezar haciendo una base para nuestro vehículo. Por aquí he salido dos. Vale, pues vamos a salir otro por aquí. La conexión de los motores y todo eso mola. Eso sí que mola bastante, la verdad. ¿Veis? Hemos empezado con esto. Vamos a poner un asiento y pulsando la Q lo podemos rotar para ponerlo un poco donde queramos. Vamos a ponerlo... Uy, no lo he hecho simétrico, ¿verdad? Espérate. Vamos a subirlo un poquito. Vamos a pulsar la Q. Ahí. Vamos a bajarlo y vamos a poner nuestro asiento para tenerlo en medio. Para acá. Ahí está nuestro asiento automáticamente. No hay que montarlo ni nada. Vamos a elegir un motor. Tenemos el motor de combustión, el motor eléctrico y las turbinas. Podemos poner turbinas, por ejemplo, de estas aquí, aquí detrás y tal. Pero bueno, es bastante complicado de elegir la potencia, ¿vale? Vamos a elegir un motor de combustión en vez de un eléctrico. Más o menos funcionan igual. Lo vamos a poner aquí detrás, por ejemplo. Si pulsamos... Bueno, esto es la herramienta de enlace. Ahora veremos cómo funciona. Si pulsamos la E podemos elegir la potencia. Para un coche tan pequeño, si nos vamos muy arriba, va a volcar. Os lo garantizo. Así que vamos a poner, por ejemplo... Ahí. Vamos a dejarlo de momento ahí, ¿vale? Ahora nos faltan ruedas, pero no podemos simplemente poner ruedas. Hay que conectar el volante a las ruedas y el motor también. Para que podamos usarlo. Vamos a necesitar esto. Vamos a ponerlo aquí para que lo veáis. Esto lo que nos permite es conectar lo que queramos. Cualquier cosa que interactúe la podemos conectar aquí para poder hacer que gire las ruedas, por ejemplo, ¿vale? Entonces, si no me falla la memoria de cuando lo hice, vamos a poner dos aquí. Aquí atrás, ¿no? Estas son las ruedas que van a girar, las de delante. Vamos a cambiar para que veáis... De momento son bastante feos los tipos de bloques, pero bueno. Bueno, simplemente para que veáis... Aquí van a estar nuestras ruedas. Vamos a poner ahora dos aquí. Esto es para permitir... El circulito que hemos puesto aquí arriba es para permitir que este bloque completo rote cuando giremos el volante, ¿vale? Y ahora vamos a poner nuestras ruedas. Tenemos esta, o grande o normal. Vamos a ponerlas normales, yo creo, de momento. Que ya son bastante grandotas, ¿vale? Vamos a poner dos aquí. Y ahora vamos a poner... Aquí atrás otras dos. Y de nuevo, para conectarlas y que funcionen hay que poner esto. Porque esto lo podemos conectar al motor y darle potencia, ¿vale? Entonces, esto aquí y esto aquí, ¿vale? Ya tenemos nuestras ruedas y tenemos nuestro vehículo. Realmente ya está. Ya hemos hecho un vehículo que debería funcionar. Pero nos falta esto. Esto es lo que permite conectar. Y cuando lo sacamos, nos salen todos los puntos que podemos conectar. Nos sale el volante. Además nos sale de colores diferentes, ¿lo veis? Los circulitos estos salen azules. El volante sale en verde y el motor sale en naranja. Lo que vamos a hacer primero es... Si no me falla la memoria, vamos a tener que hacer bastantes pruebas aquí. Bueno, ¿veis el vehículo, no? Que salen todas las conexiones hechas. ¿Veis que salen rayitas? Bueno, pues eso es lo que nos interesa. Lo primero que vamos a hacer es conectar el volante al motor. Para simplemente encenderlo y tener potencia. Y ahora lo que vamos a hacer es conectar el motor a las ruedas. A las cuatro ruedas. Y vamos a verificar la rotación. Que tenga sentido. Porque si no, no vamos a poder hacer nada. Y como veis ahora, por ejemplo, si encendemos el motor, esto va al revés. Así que lo vamos a girar para que vayan todas las ruedas hacia el mismo sitio. ¿Veis? Ahora ya van todas hacia allá. Porque si no, tendríamos estas dos ruedas yendo para atrás. Estas yendo para adelante y tenemos un problema. Ahora mismo, el coche funcionaría. Pero no podríamos rotar el vehículo. Porque no tenemos activado eso. Y ahora vamos a conectar el volante a aquí. Y haciendo esto podemos girar. Lo que pasa es que hay que mirar. Y vamos a tener que bajar un poco el vehículo. Ahí. Hacia donde están girando. ¿Vale? Y tenemos que... Sí. ¿Debería estar bien así? Tengo mis dudas siempre con esto. Vamos a probarlo. Está, pero está al revés. Tenemos que girarlas... ¿Así? ¿O hay que dejar una hacia el otro lado? Nunca me acuerdo. Ahora está bien. ¿Lo veis? Ahora tenemos nuestro vehículo. Funciona. Tenemos suficiente energía, de hecho. De hecho, joder. Va bastante rápido para lo pequeño que es. Y podemos... Podemos rotar. Esto, lo de conectar el motor y el volante a las diferentes partes y tal. Tiene su potencial. O sea, se puede ver como... Joder. Si siguen añadiendo cosas, podemos llegar a hacer cosas bastante chulas. Y si veis el trailer del juego, que tiene online, podéis jugar y podéis construir con amigos. Hacen un super vehículo. Y obviamente tienen que usar mejor motores. Y tienen como una puerta que se abre y todo esto. Así que realmente hacer un vehículo es bastante sencillo. Este es el vehículo más simple. Y entiendo que podemos poner encima del vehículo... Decoraciones. A ver... Si podemos... Mira que bien. Pues si queremos pelear con otros compañeros. Ahí a los coches... De estos de la feria, ¿no? A los coches de choque o como se llaman en otros países. Podemos competir. Pero no hay mucho en general de decoración. Son pequeñas tonterías. Y en el trailer puedes ver como hacen una casa. Pero realmente no hay nada que hacer. No puedes hacer realmente nada en esa casa. Es bonita, sí. Puedes hacer puertas automáticas y cosas así. Pero realmente no hay mucho que hacer. ¿Vale? Esto es un vehículo. Podéis de nuevo usar el motor eléctrico, por ejemplo, si queréis. Que tiene menos potencia que el de combustión. Pero podéis... Creo que era que se podía regular un poquito más y cosas así. Pero realmente no hay... De hecho podéis verlo si queréis. Os lo voy a enseñar. Este es el de combustión, ¿vale? Este es el eléctrico. Vamos a poner uno de cada para que lo veáis. Eléctrico y combustión. Y si le damos... Creo que la potencia máxima de este era menor. Creo que era eso. Y estos tienen más potencia máxima. Pero realmente no hay mucha diferencia. Pero, por ejemplo, para que veáis una cosa sencilla que se puede hacer con estas opciones. Junto con el resto. Vamos a ponernos también los botones por aquí para que lo veáis. Y vamos a ponernos esto. Si, por ejemplo, hacemos esto. Y, 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 y... Un momento, voy a necesitar... Vamos a poner el eléctrico para esto porque tiene menos potencia y no nos vamos a volver locos. Si, por ejemplo, ponemos un botoncito de estos. Y ahora vamos a usar otro tipo de bloque para que veáis la diferencia. Que esto lo hacen en el trailer también. Y ponemos una cosa de estas. Ponemos un motor eléctrico y sacamos nuestra de conexión y conectamos. Y ahora aquí le damos un poquito de energía. Pues empieza a rotar. ¿Lo veis? De una manera muy lenta empieza a rotar. ¿Vale? Pero podemos quitar esto. Esto deja de funcionar. Y podemos, en teoría, creo que tendríamos que poner... Vale. Ahora esto no está haciendo nada. Podemos conectar que esto, cuando lo pulsemos, esto se active. Pero nos falta... Nos sigue faltando un motor. Así que podemos ocultar un motor, por ejemplo, aquí detrás y conectar el motor a esto y el botón al motor. Y si le damos aquí, le ponemos un poquito. Ahora está funcionando porque está activado. Pero si lo paramos, deja de funcionar. ¿Vale? Y básicamente nosotros desde este lado no lo vemos. Pero este botón está conectado al motor. El motor está conectado a esto. Además, los cables, digamos, de conexión no se ven. Las conexiones son solo visibles cuando tenemos esta herramienta afuera. Y podemos, ¿lo veis? Conectarlo. Esto es un botón y, por lo tanto, o está encendido o está apagado. Si está encendido, va dando energía de forma continua. Si quitamos esto... Ah, claro. Ahora se ha quedado en estado activo, obviamente. Vamos a apagarlo. ¡Oh! Se ha quedado bugueadete el sonido. Podemos poner un sensor de movimiento y exactamente igual. Lo conectamos... Uy, que me equivoco con los botones. Lo conectamos y le damos un pelín. ¿Vale? Y no está funcionando porque el sensor de movimiento no detecta nada. Pero si me pongo delante, se enciende. Uy, le he dado demasiada poca potencia. O con esto... Ah, a lo mejor con esto no funciona. Oh, a lo mejor con esto no funciona. Ah, se ha quitado la conexión. Vale. No tenía sentido, ya decía yo. Oh. Con esto podéis hacer, por ejemplo, una especie de puertas, ¿no? Si llegáis a casa, simplemente que haya un sensor en la puerta. Y si os acercáis, ¡pup! Que se abra la puerta, por ejemplo. Y que podéis pasar. Pero claro, tendréis que poner otro sensor dentro de la puerta para que os verifique que estáis dentro. Entiendo. Y se cierra, ¿no? Girando esto. Es decir, hay cosas, ¿no? O sea, podéis hacer cosas. Igual que he puesto el sensor de movimiento y he puesto el botón. Bueno, el botón, el switch, el encendido o apagado. Tenemos también un botón. El botón es simplemente... Funciona. Mientras lo tengamos apretado, funciona. Y cuando lo soltemos, deja de funcionar, ¿no? Es decir, se pueden hacer cositas, pero no hay mucho contenido de momento. Pero como podéis ver, realmente el potencial está ahí. O sea, realmente hay cierto potencial. Es interesante. Se pueden hacer cositas, pero os vais a aburrir muy rápidamente. Porque ahora mismo no hay suficientes cosas. Por eso, os recomiendo que lo tengáis en mente. Porque hay muchos objetos, pero no hacen nada, ¿sabes? O sea, todos estos objetos no hacen nada. Bueno, esto es luz, por ejemplo, para tener visibilidad. Hay diferentes tipos de suspensión para los vehículos, si quisiéramos. Pero no hay nada que explorar de momento. Pero os recomiendo que lo tengáis ahí, ¿no? Que lo recordéis. Porque quizá dentro de unos meses, ahora que ha salido y que la gente lo está comprando y que entiendo que están recibiendo muchas ideas y todo eso, pues la verdad es que la base está ahí. Y tengo ganas, tengo ganas de verdad de ver hacia dónde va esto. Porque puede quedar algo bastante chulo. Si estas posibilidades de conexiones con motores y tal las amplían y las potencian, puede llegar a salir algo muy interesante. Hacer un vehículo es muy fácil y podéis tunearlo un poco como queráis. Pero todavía está todo muy verde, ¿vale? Es como el esqueleto de un juego que podrá ser en un futuro. Así que os recomiendo que de momento esperéis. Lo repito porque es importante para que no os decepcionen. Si os gastáis dinero en el juego y luego dejan de actualizarlo o no llega a ningún sitio que os interese de verdad, pues a lo mejor os decepciona un poco. Pero si esperáis y simplemente lo tenéis ahí en vuestra lista de deseados, de Steam y tal, y vais mirándolo de vez en cuando, vais viendo los comentarios de la gente, puede ser que en algún momento llegue a ser algo interesante. Pero bueno, está ahí, está ahí, el potencial está ahí. Y nada más, esto es el Primeras Impresiones de Scrap Mechanic. No hay, de verdad, no hay mucho, mucho, mucho más. De momento esto es lo que hay, pero lo que hay tiene buena pinta. Nada más, hasta el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!